Cuatro maestros de educación básica están siendo investigados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por presuntos actos de acoso y abuso sexual en contra de alumnos. El Coordinador General de Defensorías, Juan Rodríguez Ramos, precisó que los expedientes están en proceso de indagación a fin de determinar si los educadores incurrieron en estos hechos. De 167 quejas son en total que ha tenido el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por diversos actos. De estas quejas en el presente año, cuatro han sido por abuso sexual y 36 por algún tipo de agresión física o emocional hacia los niños, niñas y adolescentes del sistema de educación básica. Sí, ahorita están en proceso de investigación, son quejas que se recibieron, no tiene mucho, tiene aproximadamente un mes, entonces estamos en el proceso de recabar la información, en este caso se le da el derecho de audiencia también al Instituto para que ellos informen y tengamos los elementos para pronunciarnos y además nosotros estamos practicando algunas otras pruebas periciales y otro tipo de pruebas para acreditar si existe violación a derechos humanos. De acuerdo con el funcionario, uno de los sucesos ocurrió en el municipio de Tlacolula de Matamoros. Las quejas son en valles centrales, son en valles centrales en un municipio del sector de Tlacolula, ahí tenemos unas y otras de otras escuelas, no tengo el dato exacto, pero dos son de valles centrales en Tlacolula. En total, en lo que va de 2015, la Defensoría ha comenzado 36 quejas por maltrato físico, psicológico u omisión de agresiones entre alumnos en contra de maestros oaxaqueños. Al respecto, en los últimos meses, el organismo ha emitido dos recomendaciones. Sin precisar cifras, Rodríguez Ramos indicó que la Defensoría podría emitir varias recomendaciones durante las primeras semanas de 2016. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.